Regresamos a CNS Noticias con los deportes. El karate duo en Tuluá está de fiesta. Un gran recibimiento tuvo Carlos Alberto Sinisterra tras coronarse campeón en los Juegos Panamericanos 2019 en esta disciplina. La familia karateka, emocionados y orgullosos, recibieron a la máquina que representó a Colombia en los Juegos Panamericanos 2019, llevados a cabo en Lima, Perú. Carlos Alberto Sinisterra se llevó una grata sorpresa por parte de todos sus seres queridos. No, la verdad no me lo esperaba, una sorpresa. Pensaba por ahí, si a recibimiento hay que hacer algo más pequeño. Me gustaba más las cositas entre nosotros, pero nada, feliz de ver a esas personas acá. Contento que se nos dio, habíamos trabajado duro para esto. Venimos, digamos que con los procesos claros, trabajando fuerte. Yo, mis compañeros, digamos que tampoco nunca han tenido una negatividad cuando necesito cambiar algún horario de entreno, más temprano, más tarde. Siempre están ahí, entonces bonito, bonito que se dio. Una victoria que se veía imposible tras una lesión en los meniscos, pero en Kumite se le olvidaron los dolores y venció a uno de los rivales más temidos, Estados Unidos. Se venía soñando hace rato, por ahí nos había hecho el esquí en el proceso pasado, en el 2015, que teníamos la posibilidad de ir a clasificar. Pasaron cosas por las que no se puede, pero gracias a Dios esta fue y aquí estamos. En su cuello reposa la presea de oro por la que con tanto amor y sacrificio luchó y hoy con una sonrisa en el rostro la luce. Hay que seguir soñando, seguir soñando es importante, soñar en grande y cuando les llegue la oportunidad, más que aprovecharla es disfrutar el momento, no es solo, digamos que llegó a ir con presiones o lo que es esperando, sino que se disfruten, fue por lo que soñaron y hay que disfrutarlo cuando llega el momento. Gracias por ver el video.